¡Te pido perdón! ¡Nadie Chanky! ¡La despedida! ¡Soy Alejandro Fernando Roel! ¡Pimbo! ¡Tombón! ¡Conomari Luchento! ¡Danza Kuduro! ¡Felicidades a todos! A ver quién será el ganador, el premio. ¡Es para Don Omar y Luchento! ¡Danza Kuduro! Primero que nada, gracias a Dios por mantenerme con vida todos esos días preciosos que me levanto a aprender a seguir siendo un mejor caballero todos los días. Gracias a Luchenzo por la oportunidad de trabajar con él. Gracias a la música, gracias a Premios Billboard, gracias a Universal, gracias a mi compañía, sobre todo gracias a todos los fanáticos en el mundo porque sin ustedes nosotros no somos nadie. Un beso y un abrazo. Entonces, yo soy portugués, pero voy a tratar de hablar español para ustedes. Entonces, primero de todo, gracias a los premios Billboard, Telemundo y a mi gran amigo, Don Omar. Gracias a mi familia, mi padre, mi madre, y todo mi equipo de trabajo, mi label, Yanis Records. Y entonces, adiós y a todos ustedes por el apoyo por el tema Danza Kuduro, Don Omar Luchenzo. Dale.